Quiero Levantar mis manos Quiero Levantar Mi voz Alzaré Mis ojos Hasta el cielo Quiero Levantar Mi voz Quiero Levantar Levantar mis manos Quiero Levantar Mi voz Alzaré Mis ojos Hasta el cielo Quiero Levantar Mi voz Quiero Levantar Mis manos Quiero Levantar Levantar Mi voz Alzaré Mis ojos Hasta el cielo Quiero Levantar 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 Mi voz Quiero Levantar Mis manos Quiero Levantar Mi voz Levantar 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 Quiero Levantar 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 mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Gracias por ver el video.